Estoy aquí porque lo habéis decidido vosotros y vosotras y mi voz es la vuestra y todos juntos tenemos que ser ese altavoz para toda aquella gente que no tiene voz, que se le escucha poco y que nos necesita. A nosotros los escenarios ni nos cambian ni nos hacen mejores o peores, simplemente nos sirven para recordar que formamos parte de un público, de todo el público y que somos público y que si subimos a este escenario es y tiene que ser para alzar la voz por quienes más los necesitan. Por eso estamos aquí. Estamos iniciando un camino, un camino de la autenticidad, un camino en el que todos nos veamos juntos, en que sabemos o sepamos que vamos a ser capaces de superar los obstáculos que impiden a mucha gente realizar sus sueños. Ayudadme todos y todas a que mañana sea el primer día de un tiempo mejor y de un tiempo más justo.